¿Cómo desmontar la silla de oficina? Un 3 en 1 que lo que va a hacer es ayudar a la extracción de ese pistón y de esa base de la silla y por último un martillo que seguramente tendremos por nuestra casa, un martillo normal y corriente. Así que nada, aquí os dejamos y ¡dentro vídeo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!